Por convenio colectivo se les entrega un litro de leche. Diariamente le traen su leche un litro. Tiene una explicación. ¿Cuál es esa explicación? Hay un sindicato que tiene casacas de puertos. Pero para qué? Bueno, en la época en que se había firmado el convenio, en una época en la que, imagino por la labor, se requería casacas de puertos. Ahora, 2024, siguen pidiendo. En mis años de experiencia puedo decir que el 95% de casos están destantulizados y evidentemente se camufla una relación laboral. El sindicato DLP en el 2024 firma una cláusula de que mi puesto pasará a mi hijo y en el 2050 viene tu hijo a reclamarle. Nunca se ha modificado. Es reclamable legalmente. Y se ordena servicio. Total, 30.000 soles. Que se te va a dividir en 10 meses a 4.000 soles cada mes. Ese es un claro uso fraudulento de las normas civiles para camuflar una relación laboral. Lo que sucede en la realidad en Perú es que todos los días se hacen contratos de locación de servicios, orden de servicios, y esto va generando juicios, juicios. Hoy vamos a hablar sobre locación de servicios en el Estado y otras modalidades de contratación pública. Y contamos con la presencia del doctor Gerard Angles, reconocido abogado laboralista, que nos va a ilustrar sobre diferentes inquietudes alrededor de este importante, controvertido y enrevesado tema académico. Le damos la bienvenida a la tribuna de entrevistas DLP Pasión por el Derecho del doctor Gerard. ¿Cómo está, doctor? Sal, buenas tardes, Francisco. Como siempre, gracias por la invitación. Estar en LEP ya uno se siente en casa. De estar aquí y mucho más para poder hablar de estos temas, como dices, que son controvertidos en el mundo laboral y académico. Y enrevesados. Y enrevesados, para agregar. ¿Por qué son enrevesados? ¿Qué es lo que ocurre con la locación de servicios en el Estado? Tenemos, yo diría, posiciones. Si soy trabajador del Estado, defiendo, acérrimamente, que es válido. Defiendo mi contrato. Defiendo mi contrato y defiendo que es válido tener contratación de locación de servicios. Pero este no es un tema nuevo. Esto está relacionado directamente a si el Estado puede o no puede contratar trabajadores bajo la figura de locación de servicios, órdenes de servicio, los famosos llamados terceros. Esa es la pregunta de fondo. Si puede o no puede. Yo diría que mal hacemos llamando a esta figura contrato laboral de locación de servicios. Contrato laboral de órdenes de servicio. Porque son dos figuras jurídicas diferentes. El contrato laboral es del ámbito laboral, del derecho laboral. Es la prestación personal de un trabajador que se encuentra sujeto a subordinación. Tiene un jefe directo y una remuneración constante. Y las órdenes de servicio, la locación de servicios, son un contrato de naturaleza civil. Son dos mundos diferentes, el laboral y el civil. Desde el primer momento en el que a lo mejor en el Estado alguien le pone contrato laboral de locación de servicios, ¿ya se estructuralizó? Diríamos que, como dice, no lo digo yo, como lo dice la jurisprudencia y la doctrina, la contratación de personal bajo locación de servicios, órdenes de servicios, es un uso fraudulento de las normas del ámbito civil para camuflar lo que en realidad es una relación laboral. Yo utilizo una norma civil, camuflo lo que realmente es. Para no darte beneficios. Para no darte beneficios, no darte la estabilidad, no reconocerte como trabajador. A pesar que esos locadores, esos son un horario, van de 8 a 5, están sujetos a la subordinación. Y la subordinación no solo es un jefe, sino es el poder de dirección del empleador. Es decir, los fiscalizan, los sancionan, estructuran la organización de la entidad. Y por último hacen la prestación personal y se les da una remuneración. Entonces, a lo largo de todos estos años, yo he visto, dice, órdenes de servicio. Total, 40 mil soles, que se te va a dividir en 10 meses a 4 mil soles cada mes. Ese es un claro uso fraudulento de las normas civiles para camuflar una relación laboral. Claro, y es además también un uso irresponsable a lo mejor porque el empleador sabe que si el locador demanda desnaturalización, a lo mejor van a tener que pasar muchos años para que alcance justicia y lo repongan o le reconozcan sus beneficios sociales y ya no va a estar la gestión en la que se encuentra, a lo mejor quien lo contrató, ¿no? ¿Eso ocurre? Es gracioso, como lo dices, gracioso desde mi punto de vista porque le has dado, pues, has atinado en lo que es la realidad, ¿no? En el derecho laboral existe lo que es la primacía de la realidad, que es lo que pasa en la realidad, que dista de los documentos. Entonces, lo que sucede en la realidad en Perú es que todos los días se hacen contratos de locación de servicios, orden de servicios, y esto va generando juicios, juicios. A modo de ejemplo, ponemos locación de servicios de los trabajadores de serenazgo, digo. Ya. Entra un nuevo régimen, un nuevo alcalde y contrata un montón de trabajadores serenos, o obreros municipales bajo locación u orden de servicio. Correcto. Como su gestión tiene un periodo, pues, temporal, lo que pasa en este periodo, están contentos, trabajan, cumplen. Se va el alcalde y todos esos trabajadores, o al menos una gran idea, demandan. Como ya no es un problema de la gestión actual, queda la siguiente. La siguiente todavía tiene el proceso judicial. La siguiente ya tiene órdenes judiciales de reposición y pago de beneficios sociales. Porque viene de la mano la reposición laboral con los pagos de beneficios sociales. Entonces, tú ya tienes, entras nuevo alcalde y ya tienes una fila de 50, 60, o quizá más, reposiciones judiciales. ¿Y qué se hace ante ello? ¿De dónde sale el presupuesto, las plazas, sentencias que muchas veces se ponen inejecutables? Y es un proceso larguísimo. Ese es un punto importante, porque lo veníamos conversando fuera de cámara. Son inejecutables, ¿por qué? Porque este locador demandó su reposición, el reconocimiento de sus beneficios sociales, y se le da la razón. Se le da la razón. Naturalmente, porque tenía un horario, subordinación, por dirección, todo eso. Pero ahora, el segundo problema es, ¿a dónde lo reponemos? ¿A dónde lo reponemos? Porque su plaza ya está cubierta por otro sereno. ¿Dónde? ¿Dónde vamos? Y es lo que te señalaba, en el modo de, por ejemplo, los serenos, que también pasa en el sector de salud, de enfermeras, técnicos, médicos, que tienen los famosos terceros, ¿no? Que es la misma figura. Y eso es, ¿no? La entidad, cuando se ve con las demandas, le dice al juez, señor juez, uno, no tengo la plaza y no tengo el presupuesto. Y para ingresar a esta entidad, sea minsa o de salud, tiene que ver con curso público. Se convierte, pues, en una gran bola de nieve. ¿Y qué están haciendo las entidades? Las entidades están tratando de solucionar este problema con un ingreso al ámbito público progresivo. Lo que hacen, te debo 50.000 soles. No te puedo pagar los 50.000 soles por cuestiones del Estado. Pero es un trabajador. Imaginemos 30, ya no estamos hablando de 50, sino de millones. ¿Qué es lo que hacen? Progresivo. Este año se les paga con orden de prelación a los adultos mayores, madres gestantes. Y con orden de prelación van ingresando a la carrera pública. Y eso es lo que se va dando a lo largo del Estado. Como bien señalas, fuera de cámaras decíamos, ¿qué es esto? Esto es una bola de nieve que cada día se hace más grande y más grande en nuestro Estado. Mientras sigamos contratando trabajadores bajo locación de servicios, vamos a seguir incrementando demandas de esta naturaleza. Y ahora, ¿cuál es el riesgo de contratar trabajadores, no bajo el formato, el modelo de la locación, sino trabajadores realmente con todos sus beneficios sociales? Yo no diría riesgo. ¿Por qué hay un desincentivo? Yo no diría riesgo, sino yo diría gestión. Aquí es un tema de gestión administrativa. El Estado se gestiona. Los presupuestos se hacen ahora. Estamos en octubre, noviembre, se hacen los presupuestos estatales. Las entidades públicas tienen el deber de presupuestar todo ello. No lo hacen bien. No sé si lo hacen. Llegan a fin de año y tampoco han gastado todo el presupuesto. En algunos no. En algunos han devuelto presupuesto. Es una mala gestión, ¿no? Es una mala gestión. En otros casos, por ejemplo, un caso particular del sector salud, en esta progresión de trabajadores que van pasando a distintos regímenes de estabilidad, por ejemplo, sector salud, las trabajadoras que eran CAS, que eran locación de servicios, pasaron a ser estables, pasaron a 728 o a 276. Y hay una progresividad. Si yo ingresé este año, por ejemplo, ingresé, ya soy estable este año, el siguiente año no me van a pagar mis beneficios completos, porque no hay presupuesto. ¿Y quién no ha gestionado? La entidad. A sabiendas que ya tiene personal estable. O sea, en un ejemplo, el director sabe que tenemos 20 enfermeras y que estas 20 enfermeras tienen que recibir sus beneficios. Y no gestionó bien. Y no gestionó porque se agregaron 5 por la ley de ampliación. Ah, y yo gestioné mi proceso solo para 20. Y estas 5 se quedaron al aire. Y son los reclamos a día. Y demandan. Y demandan. Pues obviamente no estás hostilización laboral, no me estás pagando mis salarios, mis guardias. Y es un problema de gestión más que todo. Porque si se presupuestara, habría la previsión y la provisión estatal económica. Evidentemente previsiono que tengo enfermeras, médicos, o trabajadores que requieren contratación. Necesito más personal. Entonces busco la previsión para que el Estado mereza provisión estatal económica. Y de ese modo pueda tener trabajadores. Y no usar montos económicos, partidas económicas que están destinadas a una naturaleza civil para camuflar a los trabajadores. Y eso nos cuesta a todos nosotros. Esos gastos son todos. ¿Quién crees que paga los juicios? La entidad lo paga a través de los impuestos, a través del procurador público, o sea, nosotros. Sí, eso es muy cierto. A veces a la gente no lo ve de esa manera porque, vamos, el IGBT lo recargan ya de manera, pues, natural. No lo observan con tanta nitidez. Ahora, fíjese, doctor. ¿Un trabajador, un locador, puede trabajar para dos diferentes instituciones públicas? ¿Hay una doble percepción de ingresos? Doble percepción. Mira, ahí sí es un tema particular. Porque si definimos un locador de servicios, o sea, netamente locador de servicios, yo sí podría prestar como locador de servicios, mis servicios, en dos entidades, bajo la figura del ámbito civil. Ya que no tengo un horario, que no tengo un jefe, que no estoy subordinado, que no cumplo los tres elementos básicos de la relación laboral. Sin embargo, si soy locador o desnaturalizado, es discutible. Ah, claro, pues, porque ya serías trabajador. Porque tendrías que ser un trabajador. Eres, en la práctica, un trabajador. Acorde al principio de primacía de la realidad del derecho laboral, sería un locador desnaturalizado. Y soy trabajador. Y estaría haciendo trabajo a otro lado. Y ya sería doble percepción, porque la ley dice que no puedes percibir remuneración, gratificación, emunumento, cualquier mundo económico. Entonces, a nivel real, no podrías. Pero a nivel legal, todavía no has desnaturalizado. Ya. Entonces, no podrías. Sería un poco irreal que venga un empleador y te diga, tú eres trabajador de locación de servicios y no puedes estar en otro lado, por lo tanto te sanciona. No podría, porque legalmente, en papeles, todavía no soy trabajador. Pero acorde a la realidad, sí soy trabajador. Esa es la figura. El derecho laboral, por eso es enriquecedor, porque va más allá, ve el ámbito social y ve la realidad frente a los documentos. Entonces, para el derecho laboral, esa persona, ese locador de servicios, es un contrato, es naturalizado, es trabajador. No podría, desde el punto de vista laboral. Correcto. ¿En qué situaciones se configuraría una doble percepción de ingresos? La doble percepción de ingresos está referida estrictamente para servidores públicos, para trabajadores. Entonces, ahí ya salimos del mundo de la locación, de la zona de servicio, los terceros, y ya nos adentramos a lo que sería el mundo del ámbito del vínculo laboral, entidad y trabajador. O sea, aquí es un trabajador bajo algún régimen laboral del Estado, que puede ser el decreto legislativo 728, decreto legislativo 1057 o 276. Solo estos señores tienen la calidad de trabajador y también los actuales, los del régimen de servir. Entonces, ellos sí están sujetos a la norma que establece la prohibición de doble percepción del Estado. Y que es una falta, es una falta grave, para que se le inicie un proceso disciplinario, porque hay una doble percepción. La ley establece que está prohibido. ¿Hay excepciones? Sí. Si yo soy trabajador, por ejemplo, trabajo en el Estado y soy docente, es una excepción. ¿Eres trabajador y estás en un directorio, recibes dietas? Hay una excepción. Hay un listado de excepciones en la norma, en la ley 30.057, ley de servir. Ahí están las excepciones de quienes pueden percibir doble. Y si no, está sujeto a una o al inicio de un procedimiento administrativo disciplinario, por doble percepción del Estado. ¿Y bueno, el procedimiento natural de despido también? Aquí, en el sector privado, hay un procedimiento de despido. ¿Aquí en el sector público? En el sector público es el procedimiento administrativo disciplinario. Correcto. Que puede culminar... Con la destitución. Con la destitución. Puede culminar con una suspensión, una llamada de atención escrita o verbal. Bueno, la verbal es... No hay proceso. Solo es escrita, suspensión y destitución. ¿Suspensión con goce o sin goce? Sin goce. Todas son sin goce. Recuerda que estamos ante un proceso disciplinario. Entonces, yo te disciplino y te vas a tu casa sin goce. Porque no sería disciplinario, te vas a tu casa con goce. ¿Qué otros aspectos problemáticos en torno a la alocación de servicios existen a la fecha en el Estado? La mayoría de problemas que se da es la desnaturización de la alocación de servicios. Es el más grande. Todo trabajador que cumple lo que habíamos señalado, esos tres elementos básicos del ámbito laboral, es la desnaturización. Conlleva a la desnaturización. Que algunos colegas no lo llaman desnaturización, sino lo llaman el reconocimiento. Incluso algunos jueces dicen, no, acá no hay una desnaturización, sino hay un reconocimiento de vínculo laboral. En el fondo es lo mismo. En el fondo, la pretensión que buscas es que te conviertas en un trabajador estable. Que te conviertas en un trabajador. Es el principal problema con la alocación de servicios a nivel del ámbito laboral. A nivel económico, el principal problema para todos los contribuyentes y para las entidades es que se le tiene que desembolsar sus beneficios sociales, sus vacaciones, gratificaciones, CTS. Y que si el locador, pongamos un ejemplo, que ha estado ocho años de locador, se le debe ocho años de vacaciones, ocho años de gratificación. Y ese es un acumulado. Ese es el segundo problema. Lo económico. ¿De dónde sale todo ese dinero para pagar a los trabajadores? No hay presupuesto. El trabajador, si es muy mayor y ya está en este problema, quizá no recibe y ya sus herederos podrán recibir los montos que correspondan. Y es que logra. Los juicios también demoran años. ¿Es frecuente, es más frecuente de lo que uno se podría imaginar, que el contrato de locación en el Estado esté desnaturalizado? ¿Es típico eso? Sí, yo en mis años de experiencia puedo decir que el 95% de casos están desnaturalizados y evidentemente se camufla una relación laboral. Porque basta, basta con que prestes la relación laboral, basta con que vayas y tengas un jefe. O sea, porque, y siempre preguntan, ¿y desde cuándo está desnaturalizado? Desde el primer día que pongo un pie en la entidad y hay un jefe que me está supervisando, fiscalizando, y hay una administración, una fórmula de trabajo. Desde ese día está desnaturalizado. A veces me dicen, ¿se desnaturaliza al mes, a los tres meses? No, la desnaturalización de los contratos o el fraude de uso de normas civiles en el ámbito laboral se da desde el primer día que la persona que va a prestar los servicios cumple con los tres elementos básicos de la relación laboral. Subordinación, que es someterse al poder de dirección del empleador, el poder de dirección del empleador de fiscalizar, sancionar, dirigir, administrar la entidad. El segundo, de hacer una prestación personal, de ir en persona y hacer mi función personal. Y el tercero, que existe una contraprestación económica a cambio de eso, que se llama remuneración. Si cumples esos tres, en este caso, el primero, desde el primer día, está desnaturalizado ese contrato. Y si el poder de dirección, las órdenes y todo ello, no se emiten de manera escrita, sino de manera oral, ¿cómo pruebo eso? Casi todas las fórmulas del poder de dirección no solo se tienen que ver en el ámbito del poder de dirección de las órdenes. También puede ser a través de la fiscalización. Te han mandado un correo, un memorándum, un señor, usted ha llegado tarde, no vuelva a llegar tarde, algún memorándum, por si acaso, señores, el día martes no hay trabajo, porque es feriado, ya, ese es el poder de dirección. Señor, usted está sujeto en el área de LP derecho, en el área legal. Ese es poder de dirección. No necesariamente vamos a encasillar al poder de dirección a las órdenes emitidas directamente por el empleador, sino el poder de dirección en sus distintos elementos. Quizá, como dices, en ese caso, no se puede acreditar el poder de dirección, la subordinación referente al mandato, a la jerarquía entre empleador y trabajador, pero sí a los otros temas de administración, fiscalización, sanciones, un correo. Ahora, incluso, hasta los WhatsApp sirven. En un proceso judicial hemos utilizado los WhatsApp, porque a través del WhatsApp, el coordinador realizaba todas las acciones de coordinación, funciones, con todo el grupo, con todo el área. Esa es una prueba de poder de dirección. Correcto. Vamos a revisar algunas preguntas que nuestro público está formulando. Doctor, nos preguntan, ¿un juez eventualmente podría rechazar la existencia de los beneficios sociales de un locador porque la norma expresamente impide que el Estado los contrate si no se cumplen determinados requisitos o tendrían que prevalecer sus derechos de locador desnaturalizado? Bueno, si la ley prohíbe la contratación del trabajador, evidentemente no hay fórmula, está prohibido, pero si el trabajador comprueba que hay una desnudación de un uso fraudulento, sí le corresponderían los beneficios sociales. Quizá el juez está razonando que no es trabajador y por lo tanto no le corresponden los beneficios sociales. Y ahora, con las negociaciones colectivas, que era un segundo tema que habíamos conversado y volvimos a desarrollar, ese me parece muy interesante porque de hecho uno en los convenios puede encontrar, vamos, se pide absolutamente todo. ¿Qué es lo más extravagante a lo mejor que ha encontrado en algún convenio colectivo que ha podido revisar a la luz de sus años de experiencia, doctor? La negociación colectiva, ya olvidando el otro tema, la negociación colectiva es un derecho constitucional que tiene reconocimiento nacional e internacional. Palabras simples es el diálogo entre el empleador y los representantes de los trabajadores que son los sindicatos, federaciones o confederaciones. Esa es la negociación colectiva que se da a través de qué? Del inicio de lo que se llama pliego de reclamos. Es lo que me señalas, en el pliego de reclamos que puedes encontrar. El pliego de reclamos es la expectativa que tiene el trabajador, es el anhelo. Tú puedes poner en el pliego de reclamos porque la ley no dice que se puede negociar o que no, digamos, es una expectativa de qué es lo que quiero. Quiero un día libre de cumpleaños, el día de mi cumpleaños no quiero ir a trabajar. Segundo, puedo decir que quiero el día del trabajador un almuerzo especial. Igual, está sujeto al presupuesto público. Entonces, la negociación colectiva podríamos señalar que a lo largo de los años se ha ido dividiendo en el sector privado y el sector público de forma muy clara. En el sector privado la negociación colectiva es amplia, libre. Es ahí donde el trabajador puede pedir lo que le pueda ocurrir dentro de los cánones legales y su acuerdo será con el empleador privado, empresa privada, sindicato. Pueden llegar a cualquier acuerdo, por más extravagante que te parezca. Por ejemplo, quiero que nos den casacas de cuero. Hay un sindicato que tiene casacas de cuero. Pero para qué? Bueno, en la época que se había firmado el convenio, en una época en la que, imagino por la labor, se requería casacas de cuero. Ahora, 2024, siguen pidiendo casacas de cuero. ¿Eso es un caso real? Es un caso de la vida real. ¿Cómo te otorga la casa de cuero? Entonces, tú te puedes imaginar una casa de cuero al estilo Harley Davidson, ¿no? O también te puedes una casa de cuero laboral. Entonces, sí hay ese pedido. Puede ser un pedido de que la jornada laboral tiene ocho horas y los alimentos que todos consumimos están fuera de la jornada, los 45 minutos. Yo puedo pedir que estén dentro. Entonces, el sector privado tiene mayor amplitud para poder desarrollar las cláusulas y acordar cláusulas del convenio colectivo. ¿Y en el sector público? El sector público es otra cosa. Es como que el Estado, el Estado mire y dice, el sector privado ustedes pueden acordar lo que sea. Pueden darles lo que ustedes gusten porque es sus montos económicos y es su presupuesto. En el sector público no es así. En el sector público la negociación colectiva data desde hace muchos años atrás que se ha venido dando restricciones y restricciones. Cuando el empleador es el Estado, y hay que decirlo, el empleador pues dice, no, no hay nada. Para ti, trabajador, no hay absolutamente nada. Y esto empezó en el año 2012, 2013, donde salió una de las primeras leyes de presupuesto en la que decía, en la cor de la norma, en los procesos de negociación colectiva del sector estatal no se puede otorgar incrementos salariales ni ninguna cláusula económica. Una prohibición expresa que se llevó a cabo a través, que se cuestionó a través de un proceso de inconstitucionalidad por el 2015, ya con el profesor Neves, el Merar, se fuimos a Arequipi, hicimos un... se hizo la defensa de por qué era inconstitucional. El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional de que en el sector estatal la negociación colectiva solo se parametre a cuestiones no económicas. Correcto. Todos los años el Estado hace... sacaba una ley de presupuesto y todos los años iban... ¿Cómo solucionas el proceso de negociación colectiva del sector estatal? Si en los sindicatos del Estado su proceso de negociación llegaban a un punto muerto y tenían que recurrir a un proceso arbitral, a un arbitraje laboral. Y en el arbitraje laboral los árbitros inaplicaban las leyes de presupuesto o las prohibiciones económicas a través del control difuso. Y ellos decían hay un control, esto es inconstitucional, por lo tanto no aplicamos las normas del Estado. Y les otorgaban los beneficios e incrementos económicos. Para recapitular, el pliego de reclamos es lo que pido. El pliego de convenio es el resultado de todos los acuerdos. En el pliego pigo 50 cláusulas. Avanzo, avanzo en las discusiones, en las etapas, trato directo, conciliación, avanzo y llego con 10 o 15. Y eso se plasma en un convenio colectivo. Fíjese, yo sí he logrado identificar un requerimiento en convenio colectivo extravagante en el Estado. Puede ser. Al personal de archivo de las entidades públicas por convenio colectivo se les entrega un litro de leche Tiene una explicación. Ya. ¿Y cuál es esa explicación? Diariamente le traen su leche un litro. Antes tenía la explicación de que la leche era un desintoxicante. Sí, correcto. ¿Pero esto es cierto? No. No es cierto. La OIT creo que tiene un documento ahí importante. Si tú conversas también con un especialista en medicina y le dices ¿Es verdad que tiene alguna fórmula de desintoxicarte o de limpiar tu organismo la leche o el consumo de leche dice no, no hay nada probado. La lógica es que... Hay un estudio científico. Claro. Pero es la creencia o la lógica. La lógica es porque claro, ellos están en contacto con documentos antiguos, el MOH, eso los puede intoxicar y por eso tienen que sumar su lechita. y no es extravagante porque eso está en el sector público y en el sector privado. También. Los sindicatos de minería tenían dentro de sus cláusulas sus litros de leche. La Universidad Inca Garcilaso cuando no es propaganda tenía en sus convenios colectivos del sindicato ofenecido litros de leche y se hizo un juicio por los litros de leche. Ah, mire, yo no sabía eso. ¿Y en qué terminó ese juicio? El juez determinó, el juicio primero lo plantearon un poco mal, bueno, sinceros, mal llevados, era una pretensión inadecuada en la cual dijeron solicitamos que nos den nuestros litros de leche. Terminó el juicio a lo largo de cinco años y salía pues un promedio de cada uno tiene que recibir 1800 litros de leche y ¿cómo haces para ejecutar eso? O sea, te traes un, no sé, un vagón de leche, ¿cómo ejecutamos ello? Entonces, la demanda debía haber sido planteada en el proporcional económico, lo que costaba un litro de leche, así mi empleador me otorgue el litro de leche o el proporcional en monto económico. Entonces, tú al final del proceso podías exigirle que te dé el monto económico. Entonces, eso era ya para un monto embargable, para una fibra así, pero en el caso de que solo tenías 1800 litros de leche, el empleador tenía que cumplir con los 1800 litros. O sea, realmente gestionar la compra y la adquisición física de esos litros de leche. Salían como 2000 litros, ponle 2000, ahora eso multiplícalo por unos 200 trabajadores. ¿Cómo hacemos para gestionar todos esos litros de leche? ¿Y qué hace el trabajador con tantos litros de leche? Si quiere cumplir, es un poco inviable. ¿Hay en convenios prolectivos requerimientos o actos como estos algo irracionales a lo mejor que valga la pena comentar? Yo diría no son tan irracionales sino responden a una época particular, a un tiempo particular, como te comentaba, esto de las casacas de cuero que respondían, imagino, al tiempo del frío y que no existían los sistemas adecuados de calefacción. Igual en la leche que responde a un escenario de creencia de que la leche desintoxica cuando estás expuesto a determinado. Entonces, yo diría que cada sindicato, cada negociación colectiva va transformando sus pedidos, mejorándolos o adecuándolos porque en verdad cada sindicato es un mundo diferente. Muchas veces confundimos y creen que incluso algunos colegas o los empleadores creen que todos los sindicatos son iguales. No hay un machote, no hay un plano de pliego de reclamos porque la realidad de uno no es la realidad del otro. Y cuando hay un sindicato mayoritario hay uno minoritario. Ese es un tema amplísimo para discutir. En el sector privado los sindicatos mayoritarios y minoritarios están claramente definidos. El minoritario es el que no ocupa el 50% más uno de los trabajadores y esto ¿para qué sirve? Sirve para los beneficios. En verdad esta diferenciación de sindicato mayoritario y minoritario sirve para definir el convenio colectivo a quién beneficia. ¿A todos o solo a los del sindicato? Eso es. En el sector privado si eres minoritario el pliego de reclamos de tu convenio es solo para tus afiliados. Eso no se puede dar a los no afiliados. En el sector estatal como te comentaba ha ido evolucionando las normas del derecho de negociación colectiva y ha pasado de una evolución de una negativa negativa de no otorgar condiciones económicas a emitirse la ley 3.11.88 ley de negociación colectiva del estado donde dice los sindicatos pueden pedir y el estado puede establecer cláusulas económicas y no económicas y dentro de esto salen luego unos lineamientos de servir y hace la diferencia que tú señalas ¿no? Sindicato mayoritario o minoritario usa las mismas reglas del privado la diferencia que en el sector estatal es lo que obtenga el sindicato minoritario es para todos los trabajadores lo que dice la misma ley en el sector estatal hay dos niveles de negociación negociación colectiva centralizada y descentralizada en el nivel de negociación colectiva centralizada negocian las grandes confederaciones del Perú las agrupaciones de CTP CGTP todas estas negocian por el ámbito de todos los trabajadores a nivel nacional de todos los regímenes laborales 276 728 1057 ellos negocian por todos y después viene la negociación descentralizada que ya es ámbito local ejemplo el sindicato del SAT la defensoría del pueblo la forma de entidad y los beneficios que obtenga el sindicato que esté ahí o los sindicatos son para todos los trabajadores afiliados o no afiliados un tanto que en el sector estatal se ha difuminado la figura de representación si eres mayoritario o minoritario porque los efectos del convenio colectivo son para todos en el privado todavía se mantiene ahora en el convenio colectivo se puede consignar algún apartado en donde se precise que los puestos de trabajo son heredables no no se puede no porque está delimitado en las normas de que el estado tiene es parte de su poder de dirección de administración y también está prohibido por ley porque la ley establece que no puedes tú establecer condiciones que estén referidas a la administración del estado entonces yo darle un puesto estable a tus herederos es pues estás trastocando el presupuesto estás trastocando incluso contraviene la discriminación la discriminación personal la gracia y todo esto todo ello pero en el sector privado existía ya no existe pero existía se lo pregunto porque hay una casación que resolvió la corte suprema y que ha sido publicada en lpderecho.p sobre ese tema en concreto supongo que de hecho titula convenios colectivos acordó contratar hijos de trabajadores fallecidos jubilados esto realmente ha ocurrido pero me decía usted que en el sector privado como te digo esta es una cláusula recuerda que los sindicatos no vienen de ahora no son sindicatos de los 90 del 2000 sino el sindicalismo viene desde mucho más podríamos irnos en Perú a lo menos hasta 1900 hasta 1910 en la creación de las grandes confederaciones y en aquella época el sindicalismo tenía esta figura de proteger a los trabajadores y tenían convenios que establecían efectivamente que el puesto del trabajador jubilado será otorgado o habrá una preferencia al hijo o sea el hijo podría ocupar ese puesto son cláusulas cuando fallezca o cuando se jubile cuando deje de tener vínculo o alguna enfermedad profesional o sea deja de tener vínculo laboral y mi puesto pasa a mi familiar que puede ser esas cláusulas existen o sea no es una cláusula extrambótica yo por eso digo son cláusulas que responden a los tiempos y la época ya no he visto yo esas cláusulas al menos en estos últimos 10 años 15 años de labor no he visto esas cláusulas pero si estudiando convenios colectivos pasados podemos encontrar este tipo de cláusulas y que pueden surgir o que podamos verlas digamos hoy 2024 es por una pequeña particularidad que ponen los convenios colectivos tú puedes firmar cláusulas de dos naturalezas naturaleza temporal o permanente si es temporal esa es la vigencia del convenio si el convenio es de un año todas las cláusulas mueren al año si es de dos años mueren a los dos años pero si le pones la palabrita cláusula permanente esa cláusula no fenece en el tiempo hasta que sea modificada por un convenio colectivo entonces yo puedo tener esta cláusula de hace 20 años nunca se ha aplicado y en el 2024 voy y le digo pues quiero que apliques esta cláusula y tendría que aplicar pues tendría que aplicar porque el derecho a negociación colectiva es el acuerdo entre las partes y entre las partes es obligación aunque los tiempos hayan cambiado aunque los tiempos hayan cambiado mientras si el sindicato pongamos el sindicato DLP en el 2024 firma una cláusula de que mi puesto pasará a mi hijo y en el 2050 viene tu hijo a reclamar y nunca se ha modificado es más no han hablado de la cláusula es reclamable legalmente mientras el sindicato esté vigente con la misma remuneración las mismas condiciones que tiene la persona que está dejando el puesto sí es podrían decir que extravagante pero son cláusulas que respondían a los tiempos tiempos particulares donde se protegía el trabajo ahora no se podría hacer una cláusula de esa naturaleza porque una cláusula de esta naturaleza vulneraría pues claramente derechos laborales de meritocracia el derecho a la igualdad y evidentemente el empleador en el sector público está prohibido de realizar este tipo de cláusulas porque esto contravendría la fórmula de administración de la propia entidad entre otras informaciones laborales hay una que siempre pulula por allí en la coyuntura nacional que es el aumento de la remuneración mínima vital hace muy poco el trascendido era se va a aumentar la remuneración mínima vital a 1500 soles ¿se puede aumentar la remuneración mínima vital o es constitucional hacerlo mediante un decreto emitido por el ejecutivo? aquí viene eso se puede legalmente pueden hacerlo pero evidentemente contraviene el principio de jerarquía normativa la ley claramente está establecida de que como mi profesor decía las cosas como se hacen se deshacen entonces la fórmula en la cual se tiene que emitir un incremento salarial es de una norma una ley si bien un decreto es una norma no tiene la jerarquía como para poder establecer esa obligatoriedad tiene que ser por una ley ¿y no tienes posición de motivos? no tiene que tener una ley que diga se incrementa la remuneración mínima vital y tiene que decir la consecuencia muchas veces se populiza el incremento salarial para ganar para ganar electorales pero no esto tiene que responder a lo que es la canasta básica familiar ahora en Perú que se utilice muchísimo el incremento salarial es porque estamos por debajo de la canasta familiar o sea como para que una familia pueda sobrevivir tiene que ganar un promedio de la canasta familiar de 2100 soles si no me equivoco o quizá menos por ahí me corrigen pero tú no puedes vivir con 1025 soles y por eso se dan los problemas que el Estado tiene que por un lado el Estado te da sueldos un poco bajos y te obliga a tener dos o tres trabajos y por otro te quiere sancionar por ello es un poco por ahí va la situación el sueldo mínimo se puede incrementar por norma por ley al ámbito populista de establecerlo a través de un decreto y del Ministerio de Trabajo se le ocurre y dice voy a emitir un decreto este incremento salarial no tiene que pasar por todo un tamiz hay una fórmula para todo ello segundo tema el código del trabajo el código del trabajo creo que ya creo que ya está otra vez congelado no es un sueño que es laboralista que nunca se materializa que es lo que pasa es necesario dicen algunos o no es necesario debería tendría que ser necesario así como tenemos un código civil un código penal debe existir un código de trabajo las normas del derecho laboral están como dices pululan las opiniones pululan las normas tú quieres saber por ejemplo donde dice que se debe pagar las horas extras debe estar en la fórmula del decreto del 728 no no las horas están en otro en el 713 las vacaciones están en otra norma una más antigua que la otra o salió una es todo un campalache normas por todo el lado el código de trabajo lo que tendría que hacer es regular el ámbito laboral individual laboral colectivo y procesal laboral porque si decimos solo código si bien entonces tendríamos que hacer un compilado entonces ¿por qué no funciona? porque estamos en la fórmula de confundir de que es un compilado de normas o sea compilo todas las normas y ya está eso es un compendio de normas eso no es un código un código tiene que tener secciones sus títulos sus partes y tener una fórmula de inicio y de fin no agarrar todas las normas y las junto es un compendio pero hubo un deproyecto un deproyecto del código procesal laboral el código procesal laboral que todavía está en boga se tiene que hacer yo creo que es necesario hacer un nuevo código procesal laboral y reformular algunas de las fórmulas de los procesos judiciales que a la fecha iniciaron la ley 29497 que es la actual norma procesal que a comparación de su norma antigua la 26636 venía con una figura de decir procesos ágiles orales rápidos tu juicio nada debe demorar yo disfruté de esos inicios de la ley 29497 donde iniciamos con la ley por el 2010 11 12 iba a un juicio y el juicio terminaba en dos o tres meses entonces tú dices esto es la maravilla estamos en Suiza ¿y qué es lo que ha pasado? ahora inicio mi juicio y me programan mi audiencia para el 2026 de acá dos años ya no dos meses ¿qué es lo que ha sucedido? que si bien es cierto la nueva ley procesal laboral es muy ágil es muy buena se ha borrado la cantidad de juicios si el juicio igual demora según las etapas es ágil el problema es las audiencias por ejemplo ahí del nuevo código procesal debería de modificar algunas acciones de la realidad porque la conciliación en un proceso ordinario es prácticamente figurativa es una audiencia donde nadie concilia entonces ¿para qué tener un proceso donde me vas a decir tu conciliación es el 30 de enero vas y las partes dicen no, no conciliamos nunca concilian yo he hecho un análisis del 90% concilia y te vas tu siguiente audiencia señor es el 30 de enero del 2026 o sea un año para esperar un juicio cuando podría agilizarse en una sola audiencia vas no concilias pasa juicio y se agota inmediatamente porque el juicio laboral es oral todo es oral eso agiliza el proceso mencionaba hace un momento de que conoció usted al profesor Javier Neves ¿el profesor maestro? no, no, no no tuve la dicha ¿trabajamos con él? trabajamos yo para esa época trabajaba en la Confederación General de Trabajadores y llegamos pues a trabajar algunos temas como la inconstitucionalidad de la ley de presupuesto luego dábamos talleres conjuntamente en la universidad que él dictaba que era la católica la PUC y dictábamos y ahí llegué a conocerlo ¿han viajado juntos? ese juicio fue a raíz de que los sindicatos contrataron a determinados determinados abogados por ejemplo a él lo contrató no recorrecieron una federación del Callao al profesor Elmerar se lo contrató la SUNAT y yo iba por la CGTP entonces yo era un joven pues no tuve la dicha de estar entre ellos unos monstruos del derecho laboral y yo ni idea tenía recién empezábamos pero tuve la suerte y empecé a conocer el mundo del derecho laboral ¿y qué recuerda al profesor Febernen que se lo pregunto porque muchos alumnos del Perú entero lo tienen en la cabeza pero no van a poder disfrutar sus clases ¿cómo era el profesor Febernen? cuando íbamos y dictábamos era muy teórico en algunos temas y muy práctico en otros ahora yo podría decir que lo más práctico él era que tenía el conocimiento aquí creo que eso es lo práctico o sea que si hablamos de lo que estamos hablando él ya tenía la jurisprudencia y la doctrina del autor ¿en la cabeza? en la cabeza y eso creo que es fruto del estudio constante que tenía entonces tú conversabas de negociación colectiva pero un momento Gerard vamos a ver este tema que lo ha escrito tal persona déjame verlo lo ha escrito acá pero también hay una jurisprudencia que dice tal cosa y de lo que conversábamos hace un segundo los sindicatos de leche nos hubiera sacado diez convenios diciendo ah no mira no es el único caso acá hay diez el profesor Javier Nés Mujico hubiese sacado diez convenios de donde hay cuestiones de leche y cosas un poquito más extrambóticas porque era su trabajo y yo diría que su legado ha sido de ser bien claro y puntual definir de que existe derecho de los trabajadores y que el Perú está un poco a veces mal dirigido en que los abogados tienen que ser o pro trabajador o pro empleador y que a veces confundimos que el ser pro empleador es vulnerar derechos laborales eso lo que más recuerdo de él era eso que decía de que los abogados estamos divididos en pro trabajador y pro empleador y tú tenías que escoger en qué lado quieres estar y él se definía bien claro estaba en el ámbito de los pro trabajadores para defender los derechos laborales y es lo que nosotros venimos haciendo o sea desde aquí seguimos en esa línea de defender derechos de los trabajadores bien me da gusto que se define a usted también porque hay quienes no lo hacen no si yo prefieren no definir yo por definirme por decir que defendemos derechos laborales y trabajamos con trabajadores con sindicatos he tenido recusaciones a nivel de tribunal arbitral de parcialización todo porque porque es el camino que tú elegiste o sea como te digo a veces se mal confunde y dice ah como tú eres del sindicato defiendes los sindicatos ya tienes una posición no yo defiendo derechos que el otro lado los abogados todas las empresas te califiquen como tal ya es pues un error porque yo defiendo yo he tenido demandas de sindicatos contra sindicatos de federaciones contra afiliados y no por el hecho de que sea la federación yo no voy en contra de la federación defendemos derechos laborales independientemente de quien venga si el empleador es quien los vulnera bueno defenderemos contra el empleador si la federación es la federación y que responde cuando alguien lo recusa es todo un proceso en una experiencia tuvimos un proceso arbitral yo era árbitro del sindicato y me recusaron porque no era objetivamente o que mi opinión ya estaba parcializada ¿por qué? porque yo trabajo con trabajadores porque hacemos la defensa del sindicato y dicen ah como tú trabajas con trabajadores ya tienes una opinión pero no es así es como decir tú das noticias y como tú ya das noticias no puedes dar una opinión de noticias porque tú trabajas con noticias pero por supuesto que sí puedo dar una opinión más aún porque eres un profesional que puede dividir las fórmulas de la imparcialidad porque eres un profesional del derecho al final salió la recusación improcedente no lograron recusarnos porque el derecho va más allá hay que ser objetivos y objetivamente mientras cumplas las normas defiendas los derechos no creo que tengas ningún inconveniente ni en la rama laboral ni en penal en civil mientras hagas las cosas dentro de los cánones legales no tendrás inconvenientes bien doctor muchísimas gracias por su participación en esta entrevista hemos contado con la presencia del doctor Gerald Angles reconocido laboralista palabras finales de manera muy escueta para despedir esa transmisión gracias a ti Francisco por esta amena entrevista recalcar que efectivamente estos espacios ayudan a la reflexión de los derechos y a raíz de tu trabajo no solo del derecho laboral sino del derecho en general de todos los profesionales que han pasado por este estudio y una vez muchas gracias por la entrevista muchísimas gracias a todos ustedes por seguir esta transmisión en tiempo real nos vemos en un próximo video a través de la señal de la preparación por el derecho del portal jurídico más visitado de todo el Perú permiso